Hola, soy el doctor Marcelo Bianchi Bustos, director del Departamento de Literatura Infantil y Juvenil del Instituto Literario y Cultural Hispánico y en este segmento, en esta clase vamos a encargarnos de pensar, de analizar conceptualmente algunas cuestiones en torno a la novela de aprendizaje, a la novela de formación. Para retrotraernos tal vez a algunas ideas básicas, teníamos que pensar en Pastin, quien en Estética de la Creación Verbal analiza la relación entre novela y educación a lo largo de la historia y él registra algunos antecedentes importantes ya en el 400 a.C. con Genofonte que escribió la Asilopedia. Hacia 1554, o sea en el siglo XVI, aparece en España el Lazarillo de Tormes. Nada menos que esta obra maravillosa que todos hemos leído, disfrutado, que cuenta la historia de Lázaro, este niño que lo pone al servicio del ciego, que huye y ahí comienza todo un aprendizaje tan, tan, tan interesante. Los antecedentes son muchísimos y todos son extremadamente valiosos. Tenemos que llegar recién hacia el siglo XVIII para que aparezca el concepto, la denominación de novela de formación o novela de desarrollo y luego novela de aprendizaje. No, tenemos que olvidarnos que en ese momento en Europa se estaba desarrollando lo que es el iluminismo, el ciclo de las luces, las luces de la razón, basadas fundamentalmente en lo que son los aportes del gran filósofo René Descartes, que él decía que el hombre es capaz de conocer la verdad por medio del razonamiento y con esa premisa que es sumamente conocida, pienso, existo o pienso, luego existo, donde se le da a la razón, al hecho de pensar, la razón fundamental para que las personas podamos existir, vivir, ser algo. Obviamente que este periodo, este siglo XVIII es conocido como el siglo de la ilustración, ¿no? Y tiene que ver con el desarrollo del pensamiento científico. Y en literatura sucede algo muy interesante que tiene que ver con el desarrollo de lo que es la literatura didáctica, o sea, una literatura con una intencionalidad didáctica que se preocupa por enseñar algo. En este siglo XVIII nos vamos a encontrar en Francia con una obra paradigmática, que es el Emilio de Jean-Jacques Rousseau. Aquí, a partir de esta obra particularmente, comenzamos a hablar de novela de aprendizaje o novela de iniciación. Entonces, así como en el Emilio se introduce y se crea la noción de adolescente, no creada hasta este momento, bueno, también se crea este concepto y comenzamos a hablar, reitero, con una obra también paradigmática de novela de aprendizaje. El modelo más destacado, según muchos críticos, es una novela de Goethe, que son los años de aprendizaje de Wilfenmeister. Acá lo que se narra es la vida de un hombre desde su juventud y la trayectoria por distintos momentos de su vida, distintas cosas que van pasando y que todo tiene que ver con su formación. Lo interesante es que este género, en este momento determinado, tiene una función que podríamos decir que es propedeutica, ¿no? Pues la iniciación del personaje que se va transformando podía ser transferida de alguna manera al lector. O sea, que el lector podía llegar a tomar, a sacar algún tipo de aprendizaje de aquello que se estaba escuchando. de que se estaba leyendo. En la literatura inglesa es muy interesante el aporte de David Copperfield, de Dickens, una novela escrita en 1849. Acá David es huérfano de padre, vive con su madre, con Clara, en un ambiente sumamente feliz, más allá de esta orfandad, hasta que su madre, decide casarse nuevamente. Y en ese momento, que se casa con alguien de una posición económica muy holgada, pero extremadamente violento, comienza un camino muy difícil para el personaje. Porque primero es llevado como pupilo a un colegio. Pero al poco tiempo, ante la muerte de su madre, lo saca y lo manda a trabajar. Conociendo y describiendo magistralmente una fábrica de Londres. Es decir, es una novela de aprendizaje maravillosa y al mismo tiempo es una pintura de épocas que nos sirve como para conocer lo que era la revolución industrial en Inglaterra. Bastín, analizando distintos tipos de novelas, va a hablar de la novela de vagabundeo, que es esta novela del lazarillo de Tornes. La novela de pruebas, donde hay obstáculos o pruebas que tienen que ir superando al protagonista, con una sucesión de lo que es abundancia, pobreza, pérdida. Y por último, la novela biográfica. Esta novela sumamente interesante, que no es una biografía, es una novela biográfica donde se va narrando la vida de un personaje. En todo esto lo que se observa es una idea muy fuerte de camino y la importancia del camino, del camino de la vida que cada una de las personas vamos a transitar. Y si hablamos de camino, hasta tendríamos que retrotraernos y pensar si la comedia del Dante no es una especie de obra de aprendizaje. Porque ahí se ve un maravilloso camino que va realizando por el infierno, por el paraíso, por el purgatorio. En la literatura contemporánea, solamente para citar algunos títulos, tenemos, por ejemplo, La montaña es mágica, de Thomas Mann. Tenemos una obra de Joyce muy interesante, que es el retrato del artista adolescente. Y de Salinger, una obra que ha tenido y que tiene mucho éxito en el público adolescente, que es El guardián del centeno. Una obra también muy interesante de iniciación, que los adolescentes consumen y se identifican muchísimo con su protagonista. En América Latina creo que se destaca Mario Vargas Llosa, Los cachorros. Y contemporáneamente, hay una obra que muchos la pueden haber criticado por haber sido un gran bestseller, por haberse llevado a la pantalla, que fue Harry Potter. Harry Potter, de Rowling, es también una novela de aprendizaje. Y si seguimos toda la saga, absolutamente todos los tomos, vemos cómo este niño termina transformándose en un adulto y cómo va aprendiendo a lo largo de cada uno de los tomos. O si pensamos en la versión fílmica de cada uno de los films, hasta ser este adulto. En Argentina son muchos los autores que también han cultivado la novela de aprendizaje. Se destaca, en primer lugar, Roberto Pairó, que hacia 1910 tenemos que pensar en las divertidas aventuras del nieto de Juan Moreira. Es interesante pensar en el género gauchesco, pensar en 1910, porque recordemos que fue el año del centenario de la Revolución de Mayo, y con esto lo que se quería hacer era revivir una serie de valores vinculados con lo vernáculo, fundamentalmente. Acá lo que vemos es a Mauricio Gómez Herrera con una función también propedéutica, como decíamos anteriormente, en la época del iluminismo, que lo que hace es generar el rechazo, porque nadie se identifica con él como personaje, todo lo contrario, sino que es un personaje que uno tiende a rechazar. Luego tenemos a Don Segundo Sombra, este maravilloso libro de Ricardo Vidaldez, donde tenemos al personaje de Fabio Cáceres, que es guiado por Don Segundo Sombra en todo este aprendizaje de las cosas del campo, y que le cuenta las costumbres, que le cuenta leyendas, mitos, como el caso de Herrero Miseria, maravilloso de nuestro folclore. Tenemos además el juguete rabioso de Roberto Ard. Hay una cosa curiosa, que tanto Don Segundo Sombra como el juguete rabioso, las dos son de 1926. Es una coincidencia en el año, pero también es una coincidencia con respecto a algunas cuestiones genéricas. Al respecto, el doctor José Luis de Diego dijo una cosa muy interesante. Entre las semejanzas, la más obvia, dice de Diego, es que se detienen en dos historias adolescentes de 14 años que se inician en la vida. Entre las diferencias, no menos obvia, resulta el contraste entre el ámbito rural y la escenografía urbana. Como novelas de aprendizaje, resultan simétricamente opuestas en las estrategias de iniciación, en los modos de configurar los contextos de aprendizaje y en la resolución de la aceptación social del sujeto llamaduro. Entonces, es muy interesante pensar en estas novelas historias contemporáneas que tienen algún punto en común y que también se diferencian y se diferencian muchísimo. Vemos una continuidad en toda nuestra literatura. Por ejemplo, en la literatura de Manuel Puy y en lo que sería la tradición de Rita Hayward, en Floras robadas de los jardines de Quilmes de Jorge Asís hasta en Respiración artificial de Piglia. Y por supuesto, en esta novela que estamos pensando juntos, analizando juntos, este que es Vivir se escribe en presente de Alejandro Roemmers. Si pensamos simplemente en lo que nos dice el paratexto, esta puerta de entrada, este que tiene todo texto y por ejemplo esta novela, en un momento dice En Vivir se escribe en presente. Ron, Fernando, Alexia y Michael se enfrentan al dilema de estas circunstancias protagonizando una historia cruda y profunda en la que el amor, la amistad, las relaciones entre padres e hijos, la vocación y el destino se entrecruzan y generan un entramado de situaciones que nos hace reflexionar sobre cada una de las pequeñas o grandes decisiones que tomamos a cada instante. Fíjense, lo que tenemos aquí en la novela de Roemmers es este camino y este aprendizaje como lo tenemos en El Emilio, como lo tenemos en tanta cantidad de las novelas que les he ido mencionando. Entonces, considerando esto de nuevo, se trata de un género muy, muy, muy antiguo, pero que por suerte los autores contemporáneos y en especial los autores argentinos lo han retomado. Y la novela de Roemmers nos invita a revisitar el género y a pensar de qué manera opera este viaje, esta novela de aprendizaje, de iniciación, a lo largo de toda, de toda la historia. Gracias. 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 Gracias.